Pronto hacia acá, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo que era ¿Estas de dónde son? ¿Estas son de Michoacán o de allá de Guanajuato? Puro Guanajuato, puro panza verde, donde la vida no vale nada Puro agua, no le he hecho ni azúcar, ni coca, no le he hecho ni azúcar, ni coca Puro agua, el día que yo me muero, para que salgan cabecitas, puro agua, no azúcar, no coca Sí, pero el agua se evapora, ¿verdad? Ya, hay unos que nomás le ponen sal y ya, es todo Ahora tengo mojita de magumbre, si es posible Ya, ya que quiero que se odoren, le supo albar ¿Y qué dice Oscar? Puro yo No, pues vine a grabar las carnitas, porque dije, está cabrón, si no, nomás me la van a contar Y así, no, así ¿Qué va a hacer por rato? Pues, no, nada, vamos para Eh, ahí, ahí le llego Y ahí quedaron las, las, las bollitas, ¿verdad? Las del aire acondicionado Allá tengo una yo también ¿Esta es por el mismo dueño? Sí, por el mismo dueño Pues como debe de ser No, nomás se va a hacer No, hasta allá está Corundas, pavo Oh, pero aquí nomás eso No, aquí esto sí nomás Oh, ok Allá están haciendo corundas, pavo ¿Qué son corundas? Los tamales Que le llaman de ceniza Ay, lindo, hermano Esos no los conozco ¿No los conoce? No No, no los conozco Como uno modelo Sí, para no perder el piso Yo fui una vez a, como mi hermana Mi hermana vive en León Y mis sobrinas Yo tengo dos sobrinas que están casadas allá en León Y mi hermana Salude, salude, salude Vámonos Vale, pues Compartan Suscríbanse Y denle like Y ahí andamos